Estos son los titulares. Senador David Sanobal propone alternativa para descontaminación, especialmente para la capital regional. Senador David Sanobal. Senador David Sanobal prepara actividad denominada Mil guitarras para Víctor Jara. 16 son los candidatos que postulan a los cargos de la nueva directiva de la Cámara de Comercio. Con el auspicio de Automotriz Varona, el respaldo hace la diferencia. Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presenta en Canal 11, TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy, viernes, 21 de septiembre, día que comienza la primavera, teóricamente. Y también hoy es el día del trabajador radial, así que un saludo para cada uno de nuestros colegas de las diferentes radios aquí en nuestra ciudad. Bien, comenzamos de inmediato entonces a revisar las informaciones que hemos preparado en esta oportunidad. Ya lo habíamos también mencionado en titulares. El senador por la región de Aysen, David Sanobal, propone alternativa para descontaminación, especialmente en la capital regional. El plan de descontaminación atmosférica de Coyhaique es absolutamente insuficiente. No da el ancho para resolver los problemas de fondo que tenemos. Y la verdadera solución de fondo en este contexto va a ir en la medida que nosotros incorporemos a la variable de energía. Se lo planteamos a la ministra de Energía. Entonces, conversamos con ella. Y en este sentido, ese trabajo requiere una temática nueva que implica fundamentalmente hacer una modificación a la ley de los sistemas intermedios, considerando que en la región de Aysen hay una sola empresa que es la que genera, que es la que transmite y que es la que distribuye. Lo que se trata aquí es que al mejorar esta ley, nuevos actores se puedan incorporar a este proceso de generación. Pero considerando no las variables históricas que significan las demandas futuras de energía, porque la Comisión Nacional de Energía ha hecho un informe lapidario para la región de Aysen. ¿Qué dice el informe de la Comisión Nacional? Es que no hay requerimientos de nuevos procesos de generación en los próximos años. Señala que no hay demanda y por lo tanto no hay posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas. Todos sabemos que si no logramos resolver la situación de mejorar las condiciones de ampliar nuestra oferta en materia de generación eléctrica, sea esta hidroeléctrica, sea este solar, sea este del viento, sea esta de biomasa, evidentemente que no vamos a resolver el problema de la contaminación. Yo creo que con este respaldo institucional político, del punto de vista uno, de acelerar la ley de tramitación de la modificación de los sistemas intermedios, de modificar también la forma de incorporación al plan de descontaminación de la variable de energía, yo creo que son los caminos que en corto plazo, porque los intereses del sector privado existen. Hay iniciativas de generación eléctrica muy importantes. Y además hay también una vía de expedición muy significativa para incorporar precisamente a todos los productores de la cadena de la leña y definitivamente buscar un camino eficiente, razonable y real de solución del problema de la contaminación. No ahora, esto no lo va a resolver este gobierno y debemos ser muy claros con la comunidad. Pero sin duda con la suma de estas acciones, en un plazo de tiempo razonable, se va a poder dar solución a este problema que aqueja a tanta gente de nuestra región y particularmente de Coyhaique, con altísimos niveles de contaminación. Célula Edita Ampuero del Partido Comunista Aysén está invitando a una actividad que se va a realizar en nuestra ciudad denominada Mil Guitarras para Víctor Jara. Bueno, la célula decidió hace un buen tiempo organizar el encuentro de Mil Guitarras para Víctor Jara. La verdad que ha sido bastante novedoso y complejo para nosotros iniciar nuestro. Sin ningún contacto, sin ningún conocimiento, nos embarcamos en hacer un homenaje a Víctor Jara. Así que para ello nos contactamos con la Municipalidad de Recoleta, que ya tienen experiencia al respecto, en 7 o 8 años que están organizando el encuentro. Así que nos dieron algunos lineamientos con los... como podíamos organizarlo. Así que nos embarcamos como célula del Partido Comunista. Pero lo más importante, te digo que quiero rescatar eso, le queremos dar el carácter artístico, cultural, para que no tenga, lo cierto, un sello político. Porque Víctor Jara no es un patrimonio del Partido Comunista, es un patrimonio de la humanidad. Así que queremos recuperar su memoria. Y la verdad que hemos tenido bastante aceptación acá en Aysén. También abrimos un correo electrónico, se llama victorjaraisen.com, para los que quieran participar. Mira, el encuentro se llama Mil guitarras para Víctor Jara. La verdad es que queremos convocar primero, no es cierto, a un encuentro a los que quieran participar, para el día 26, miércoles 26, a un encuentro donde queremos hacer un ensayo. Hemos estado tramitando con algún profesor de música, porque el tema principal de esta convocatoria se llama Canto Nuevo. Más allá que cada participante pueda entonar, no es cierto, cantar un tema de Víctor Jara a libre elección, el tema central de esta convocatoria se llama Canto Nuevo. El encuentro va a ser el día 29 de septiembre, en el local de la ANEF, que ya está todo preparado. Pero lo más importante, los que quieran inscribirse. El correo es victorjaraisen.com Y 16 son los candidatos que postulan a los cargos de la nueva directiva de la Cámara de Comercio. Las votaciones comienzan el próximo día lunes. Así es, nosotros partimos después del bingo, ya haciendo las elecciones, tenemos 16 candidatos que ya están inscritos en la Cámara de Comercio, que son socios del gremio. El día lunes ya que viene vamos a empezar a llamar a los comerciantes a votar por estos 16 candidatos. Las 11, primera mayoría, son las que quedan como nueva directiva año 2018-2021 del gremio de comercio. Y resaltar hoy día que han ingresado en estos 16 candidatos gente nueva, gente de Rivera Sur, que nos interesa mucho, gente de la Pedro Guirre Cerda, y comerciantes también muy jóvenes que están partiendo con comercio. Y eso nos da una satisfacción porque es lo que queremos hoy día, demostrar que no seamos siempre los mismos, la misma cara que compone la directiva. Y ojalá el comercio que está asociado, pero que van a votar, se comprometa y en un momento la Cámara de Comercio, de alguna forma tiene que votar por 7 comerciantes que están ahí con sus nombres, y también con los locales, entre ahí quienes son, y dar preferencia. Nosotros tenemos más o menos 12 días hábiles para poder dejar ya lista esta elección y posteriormente llamaron a reunión a todos quienes están integrando estos 16 candidatos y en presencia de todos los 16 hacen la contabilidad de la votación para después ya dejar claro que las 11 primeras mayorías son las que tienen que elegirse la presidencia, a la segunda presidencia de tesorería y así directores hasta llegar a 11. Más podemos tener también algunos comercios pasivos, parte de la directiva también que eso lo permite las bases. Así que esperemos que tengamos una buena participación del comercio. Nosotros necesitamos más que nunca hoy día estar organizados y estar en un gremio. Se nos viene un año bastante complejo el próximo. La parte económica ya lo estamos viviendo y para eso se necesita que los gremios estén fortalecidos. Así que llamo a los comerciantes inscritos en la Cámara de Comercio a asistir a partir del día lunes en la Cámara de Comercio desde las 9 y media hasta las 13 horas. Ahí va a estar el buzón, ahí va a estar el voto. Usted va a dejar firmado dando votos y va a tener su voto ahí, lo va a dejar puesto ahí donde tenemos una urna con transparencia con todo y posteriormente en una reunión que vamos a hacer las 16 personas a quienes estamos integrando la actual candidatura para la Cámara de Comercio. Se va a elegir quien obtenga las 11 primeras, la mayoría, disculpe, y ahí ya se eligen los cargos. ¿Por cuántos años va a regir la nueva directiva? Por dos años y medio porque ya estamos llegando a finales de septiembre. Estaríamos con vigencia en octubre, si todo sale bien. Posteriormente hay que mandarlo a nivel nacional. Esto va a la serie de economía. Nosotros no dependemos de ninguna organización social como es el caso del municipio. Somos del Ministerio de Economía y eso tiene una vigencia de dos años y medio. Nosotros podemos tener dos años y medio o tres años de nuestras bases nos rigen así para poder trabajar hasta el 2021 ya dependiendo cuándo se va a hacer ya efecto esta nueva directiva. Así que lo invitar, invitarlo a todos y a quien quiera integrar la Cámara de Comercio pedir solamente que lo visitemos con el libro y ellos estalman su firma, su nombre y todo y quedan como socios. Así que ese llamado que hago hoy día se viene en tiempos complicados económicamente pero creo que los gremios fortaleciéndose con muchos socios tienen mucho más fuerza que estando peleando de forma individual y también pedir al gobierno capacitaciones también porque ya se nos viene también la que es en boleta electrónica pronto ya y eso para eso igual tenemos que tener capacitación y enseñar a la gente cómo se puede trabajar electrónicamente y bueno y a futuro todo hacer electrónicamente así que hay que estar preparado. Hoy tenemos hoy día mucho comercio pequeño de familia que hay que apoyar fuertemente en esta capacitación y en lo que se viene a futuro. Y el general de la Cuarta División de Ejército se refirió a la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional por desfalco económico al interior de la Cuarta División de Ejército. A más de cuatro semanas de hacerse pública esta investigación emanada por la Contraloría General de la República y que lidera el Ministerio Público donde se investiga un millonario de desfalco económico al interior de la Cuarta División de Ejército. El general jefe de esta unidad, Francisco Saez una vez culminada la ceremonia cívico-militar y ante la consulta realizada por el Departamento de Prensa de Nuestro Medio señaló que En primer lugar le quiero decir que esto nace a raíz de una publicación en la Contraloría General de la República. Pese a eso que es de marzo de este año el Ejército ya en noviembre del año pasado había dictaminado dos instancias sumariales administrativas que pudieran coayudar a esta investigación. A partir de marzo se publican hasta resultados y son a partir de ese minuto el Ministerio Público y la Fiscalía Regional quienes son los que están investigando. Consecuente con ello, no podría referirme más al desarrollo de la investigación. Sí le puedo asegurar que hemos cooperado absolutamente con todos los requerimientos de carácter judicial que pueda presentar el Fiscal Regional y esperamos que a través de su investigación llegara al dictamen correspondiente para que se esclarezca esta situación. Y la oportunidad le señalamos al General de la Cuarta División del Ejército que institucionalmente hablando son cientos diarios investigados. Dentro de este número existirán algunas bajas al interior de las filas ya que es un número que al pasar el tiempo va en ascenso, al igual que el monto investigado. En respuesta, Francisco Saez manifestó. Efectivamente hay 110 personas que están, como usted dice, investigadas pero yo no le puedo decir lo que va a pasar porque primero se tiene que investigar. Vamos a hacer sí, vamos a cumplir todo lo que la justicia pueda dictaminar oportunamente. Cuando eso ocurra, le puedo responder esta pregunta. ¿Esta medida familiar todavía está en funcionamiento o ya no? No, eso está suspendido hace 10 años. Cabe mencionar que esta investigación la lleva adelante el Ministerio Público junto al Fiscal Regional Carlos Palma Guerra. La Cámara de Diputados aprobó tres acuerdos internacionales y tres proyectos de ley. Una intensa jornada de trabajo desarrolló la Sala de la Cámara de Diputados aprobando dos acuerdos internacionales, la autorización para levantar monumentos en memoria de un exdiputado y dos propuestas que benefician a los cuerpos de bomberos y devotes salvavidas. Los monumentos que la Sala autorizó erigir en las comunas de Rancagua y Machalí estarán dedicados al exdirigente sindical y exdiputado por la región de O'Higgins en cuatro periodos, Héctor Olivares Solís, que falleciera en 2009 a los 89 años de edad. En la sesión, diputados de distintas bancadas se refirieron a la obrevía del exparlamentario, concitando una contundente votación que cruzó los colores políticos, como resaltó el diputado Isaac Corto. Fue un dirigente de los trabajadores del cobre, en su tiempo la Bread and Copper Company, que era la compañía atesora a Codelco, la mina del teniente. Pero también fue parlamentario, fue diputado, incluso fue diputado en el año 90, el 94, por el mismo distrito que me tocó a mí llegar a este congreso hace dos periodos atrás, que era el distrito 32, que correspondía solo a la ciudad de Rancagua. Y en el sentido más allá de las diferencias políticas. Él es de la bancada socialista, al principio, después fue BPD, yo veniendo de la UDI, podríamos tener ideas muy contradictorias, pero finalmente yo he llamado a que se vote unánimemente porque creo que hace bien recordar a quienes fueron servidores públicos, a quienes la gente eligió en su momento como su representante en el pueblo legislativo, a quienes personas que dieron la vida por sus ideas. Un segundo proyecto, aprobado en forma unánime, apuntó a eximir a los vehículos del Cuerpo de Bomberos de los requerimientos definidos por la autoridad sobre límites de pesos, equipamientos y ajustes del motor, de modo que esto no emita materiales o gases contaminantes en un índice superior a los permitidos. Para el diputado Marcos y Lavaca, la propuesta viene a aliviar, en parte, la difícil situación que presenta Bomberos en su accionar en el país. Por lo tanto, felicitar la moción parlamentaria que hoy día buscaba darle cierto nivel de facilidades liderando de algunos temas los vehículos que generalmente están desgastados, tienen problemas y que al tener problemas de peso o de ciertas características tenían que cumplir con normas de la ley de tránsito que se le aplican a todos los demás vehículos. Por lo tanto, el eximirle de estas obligaciones hoy día es un paso importante, un paso importante, pequeño, pero que debe dar el pie inicial para seguir avanzando en orden a mejorar las condiciones de los diferentes cuerpos de bomberos en nuestro país. Otro cuerpo de voluntarios beneficiado con los proyectos aprobados por la Cámara es el de Bote Salvavidas, donde se buscó equilibrar su situación con la de bomberos, tal como explicó uno de los impulsores de la iniciativa, diputado Víctor Tor. Bueno, efectivamente, esta es una moción que lo que hace es poder, de alguna manera u otra, cumplir con un acto de justicia, toda vez que cuando se discutió la modificación al Código Laboral en beneficio de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos, de la cual también soy autor, y se permite entonces esta especie de fuero laboral quedaron fuera, digamos, los voluntarios en una omisión involuntaria y de esa manera lo que hemos tratado de hacer con este otro proyecto de ley es poder homologar finalmente dichas posibilidades. Finalmente, la Sala abordó dos acuerdos internacionales. El primero de ellos, aprobado por 98 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, refiere al protocolo de modificación del Tratado de Libre Comercio y de Acuerdo Complementario sobre Comercio de Servicios entre Chile y la República Popular China. El segundo acuerdo, ratificado por 94 votos a favor, 21 en contra y 11 abstenciones, permite que Croacia, como nuevo integrante de la Unión Europea, pueda asumir como suyos los compromisos adquiridos anteriormente por dicha comunidad, conforme al acuerdo de asociación suscrito con Chile el año 2002. Ambos acuerdos fueron enviados a consideración del Senado, al igual que las propuestas que benefician a los cuerpos de bomberos y botes salvadidas. En tanto, la iniciativa que autoriza la construcción de los monumentos quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley. Muy bien, nos despedimos, agradeciendo a usted la sintonía, la preferencia de haberse informado con nosotros en esta corta semana debido a las festividades patrias. Que lo pase muy bien, nos encontramos el día lunes con más informaciones a través del canal de la gente de Aysén. Con el auspicio de Automotriz Varona, el respaldo hace la diferencia. Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado en Canal 11, TV Aysén, hora 22, la noticia en imagen. ¡Gracias!